Miren amigos, la vecina le pone comida a los pajaritos y si se acuerdan del pajarito que se le perdió a la vecina, pues fíjense que ya nunca lo volvieron a encontrar y yo le dije a la vecina, perdón por el carro que pasó, yo le dije a la vecina que viniera a buscarlo aquí porque la vecina les pone de comer a los pajaritos, miren hay muchos ahí, hay otro en el poste ahí y hay muchos en aquel árbol, no sé si se alcanzan a observar, ahí están y porque la vecina les pone de comer todos los días y miren, este es un pajarito. Otro pájaro diferente es un pájaro carpintero y las demás son palomitas, pero la vecina si vino a buscarlo, no se preocupen por los perros, tengo el paseo más tranquilo que hace como un 8 meses, un año lo tenía, son muy educadas mi manada, no se bajan para nada, no, negrita es la que descontrolaba la situación, tengo un paseo demasiado tranquilo y bueno les decía del pajarito, le dije y vinieron a buscarlo y la vecina le dijo que si andaba un pajarito diferente, que andaba peleando con las palomas por comida y pues yo también le dije que lo había visto pero no sé cómo son, es una ninfa, no estoy seguro si la vio o no la vi, le dije se me hace que haya un pajarillo, total no lo encontraron y se acuerdan del perrito chihuahua amigos, uno que les dije que se había perdido, que lo andaban buscando que de repente lo veíamos como uno del tamaño de tilio, un poquito más, más clarito que siempre nos andaba persiguiendo por aquí, pues lo encontraron atropellado amigos, atropellados en la avenida y es lo malo de dejar salir a tu perrito sin, sin, sin alguien que lo esté cuidando amigos, porque el perrito como se dejaba agarrar por todo el mundo y andaba por todos, por todas partes, por arriba y por abajo de la banqueta, lo encontraron atropellado sobre la avenida y bueno pues ya, ya le dijeron que lo habían recogido y que lo habían enterrado y todo, pero tengan cuidado amigos, hay personas que, que le abren la puerta a sus perritos y no vienen a cuidarlos, o sea, tengan mucho cuidado, los perritos no son tan conscientes como los humanos y ese perrito ya se había salvado mucho porque andaba en la calle todos los días y bueno pues es una lástima, era un excelente perrito, súper sociable y se dejaba, te iba a agarrar y convivía con otros perros y todo y pues los dueños le hicieron mucha confianza de que el perrito sabía andar y sí, 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 se sabía andar, pero hay personas muy malas amigos que hasta adrede, los atropellan, entonces es una lástima la verdad, a ver, a saber eso, pero pues qué les puedo decir, nada más quería dar la noticia esa porque muchos me preguntaron que qué haya pasado con él y se me haya olvidado decirles, miren, ahí están las palomitas esperando a comer, aunque ya han de haber comido mucho porque están todas gordas, miren, bien gorditas que las tiene la vecina, ahí hay más, bueno, que tengan un excelente día, gracias por todo, miren además qué paseo tan tranquilo tengo, no tengo que ir gritando a nadie, no les tengo que decir vénganse, nada, nada amigos, son una manada espectacular y ellos me ayudaron a rehabilitar a los demás y estoy orgulloso de tenerlos, es un placer tenerlos a ellos, una manada espectacular que me ha ayudado a rehabilitar muchísimos perritos, hay que traerse una pluma, hay que bonita, hay que bonita, hoy no tuvo ataque, aún, vente Benji, quédense el perrito más bonito y más equilibrado, ay, tiene cuidado porque Charlie está en posición de ataque, Benji, ten mucho cuidado Benji, cuidado Benji, esquiva Benji, se da risa, rum, 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 mojó al carrito, es que acaba de hacerse, está limpiando, espérate, porque viene un carro, fuera Charlie, ahora sí, vete Benji, córrele, eso Benji, me encanta que jueguen así, me encanta, bueno, les dejo el Charlie, ataque de despedida y bye.